Bueno, antes de todo, saludos cordiales a todos los pescadores artesanales de nuestro querido Cantón. Estamos aquí para comunicarles que este día, como se inicia el Festival del Dorado, aprovechamos la oportunidad y solicitamos al Viceministerio de Pesca que nos den una brigada de carnetización para los permisos de pesca que ya están caducados. Tenemos conocimiento que todos los permisos de pesca caducaron el 31 de diciembre del 2018. Por ley, tiene que todo pescador renovar ese documento. Por lo tanto, invitamos que para el día sábado, desde las 9 de la mañana, va a estar la brigada en el ITUR, que está ubicado al lado del registro civil. Ahí pueden ir para que renoven su documento. Los requisitos son copia de cédula, papel de votación, una copia de la planilla de servicio básico, puede ser de agua o de luz. El documento caducado, en este caso el permiso de pesca y una copia de la matrícula de pescador artesanal. En caso que no tenga la matrícula y haya hecho el curso OMI, el certificado, una copia de ese certificado puede llevar. Son esos los cuatro requisitos para poder acceder al permiso de pesca. Esto no tiene ningún costo, así que los invitamos para que participen y aprovechen la oportunidad. Se evitan de viajar a San Mateo. El documento se lo entregan en el mismo día. Eduardo, otra cosa. Por ejemplo, los pescadores que ya se acercaron con anterioridad y que ya dejaron su documento, su copia de ese orden y todo lo que usted manifiesta, ¿qué va a pasar con ellos? De igual manera, ellos en la inspectoría de pesca podrán ir a retirar su documento porque ahí fueron quienes ingresaron los documentos. Lo de acá es... No, no, aquí en Puerto López. Si ingresaron los documentos en la inspectoría de pesca, allí mismo tienen que ir a retirar su documento. Claro que eso demora unos días porque tienen que llevar a Manta la documentación, allá imprimen y envían. El día sábado es el mismo momento. Aquí viene recién la documentación, lo suben al sistema, imprimen y por ahí mismo le entregan. O, si por algún motivo no alcanzan a entregar los documentos, nos van a hacer llegar a nosotros, de todas las personas y nosotros les vamos a entregar a cada uno de ellos. ¿Esto será el sábado 26? Sábado 26, a partir de las 9 de la mañana en las oficinas de Litur, que está ubicada a la del registro civil. Es donde anteriormente también funcionaba el departamento de pesca. Entonces, ¿cómo está la planificación para recibir la brigada? ¿Está todo listo por parte del departamento de pesca? ¿Ya está coordinado el asunto con seguridad para que los pescadores asistan? Sí. Ellos nos pidieron la contraparte, son computadoras, vamos a ser las computadoras de los departamentos. El tema internet también ya se está arreglando. Entonces, esperamos que acudan los pescadores y así aprovechen y esperamos no tener ningún inconveniente con el sistema. ¿Alguna otra novedad, alguna inquietud que quiera usted manifestar? Invitar a que el día sábado en el Festival Dorado acudan a los pescadores. Este festival va a ser en el Frente al Banco del Pichincha. Es un festival en homenaje al pescador, porque hasta el momento tenemos 20 embarcaciones de pescadores artesanales que nos toca inscribir a nosotros. ¿Y los que vienen de afuera? Los que vienen de afuera, eso es a Caña y está encargado el compañero Ángel Pincai en inscribir. En la actualidad creo que hay como 6 grupos que están inscritos, pero se espera que en estos días alguien más se inscriba. ¿Qué va a pasar con los dorados que se pecan y qué van a hacer con eso? Esos son ya los dueños, ahí se tomará otra decisión. El comité organizador tomará otra decisión sobre ese tema. Ok, entonces aquí quedamos... Sí, recalcar el día sábado 26 en la oficina de Litur. Ahí va a ser la brigada de carnetización para los pescadores artesanales.